Buenas, mi nombre es Ramón, soy monitor deportivo de SADU, Bermejales, y hoy vamos a hacer una sesión de kickboxing de SADU en casa. Así que nada, empezamos con un poquito de movilidad articular y después seguimos con los circuitos. Bueno, empezamos a mover la cabeza. Seguimos de abajo, media vuelta, para que nos quede un poco de movimiento, para que nos quede un poco de movimiento. Atrás. Vale, cambio aquí. Gracias. 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 Vale, muy bien. A continuación, vamos a hacer un circuito aeróbico para calentar. Son 10 estaciones, son 20 segundos de trabajo y 10 de recuperación activa. Y vamos a dar un par de vueltas. Vale, empezamos a botar un poquito. Siempre entre transición entre uno y otro y otro y otro. Vamos a hacer botarlo. Empezamos directo, vale, ya vemos bien, estamos aquí, vamos a levantar la pierna, levantando un poquito la pierna, eso, vamos a levantar la pierna,なるほど, vamos a levantar la pierna, muy bien Vamos arriba, comemos aire aquí. 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 Vamos arriba. 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 Vamos al suelo, frecione. Vale, andamos, recuperamos un poquito. Vale, muy bien, cogemos un poquito de agua, bebemos y descansamos un poquito. Bueno, una vez que hemos calentado, vamos a empezar a hacer un trabajo más específico y en la clase de hoy vamos a trabajar un poquito más las piernas. El otro día estoy moviendo lo que eran los directos y los desplazamientos y vamos a empezar a trabajar lo que son las piernas. Vamos a empezar a trabajar la pata de hacha, ¿vale? De fuera a adentro. La pata de hacha, nos ponemos la guardia, con las dos manos levantadas y vamos a hacer un levantamiento de pierna, de fuera a adentro con la pierna atrasada. Vale, yo estaría aquí y iría de aquí. Terminaría adelante y volvería a mi guardia. Vale, te pido, la pierna saldría. De fuera hacia adentro, terminaría en el lado y después volvería a la opeja a la guardia. Y vuelve a la guardia. Eso. Y en la otra pierna haríamos exactamente lo mismo, pero con un cambio de guardia. Yo estoy con las manos aquí. Cambio de guardia. Fuera adentro. Vuelve y vuelvo a la posición. ¿Vale? Cambio de guardia. Fuera adentro. Vuelvo y vuelvo a la guardia. ¿Vale? Esa sería la primera pata. Y para trabajarlo, vamos a empezar con una silla. Vamos a poner una sillita. Eso. Y vamos a trabajar el levantamiento de pierna por encima de la silla. Vamos a hacer bien con una pierna y bien con la otra. ¿Vale? Colocamos la silla, cuidado de no dar la nada. Ponemos guardia y empezamos por arriba. Uno. Dos. Tres. Muy bien, ya habíamos hecho el 10 con una pierna. Vamos a hacerlo con la pierna adelantada. ¿Vale? Siempre con un cambio de guardia. Tres. No. Tres. Vale, muy bien. Vale, para el siguiente ejercicio vamos a combinar las dos piernas, ¿vale? Vamos a empezar lanzando tres manos, empezando con la mano que está adelantada, uno, dos, tres, pierna de derecha, vuelve atrás, cambiamos de guardia y pierna izquierda, ¿vale? Venga, vamos a hacer cinco. Y ahora vamos a hacer los dos al revés. Antes hemos empezado con la mano izquierda y ahora vamos a empezar con la derecha. Uno, dos, tres, cambio de guardia, izquierda, vuelve a avance y derecha. Vale, vamos. Vale, una más. Eso es, muy bien. Vale, la siguiente patada es una patada en H, igual, solo que en vez de ser de fuera a dentro, va a ser de dentro a fuera. Y vamos a trabarlo justo igual. Vale, nos vamos a poner en guardia, vamos a trabar primero aquí, ¿vale? Y viene aquí y después pasa atrás y con la otra pierna sería, cambio de guardia, aquí y vuelvo a avance. Con guardia, aquí, y vuelvo, ¿vale? Vamos a seguir con una pierna y con la otra. Vale, bien, cambio de pierna. Vamos a seguir con la pierna y con la otra. Muy bien, para la siguiente, introducimos tres manos, pierna izquierda, pierna derecha y luego pierna izquierda. Un, dos, tres, de dentro a fuera y de dentro a fuera. Eso es. Cambio, empezamos con la mano derecha, primero la pierna adelantada y después la pierna atrasada. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso, muy bien, chicos. Me lo llevo un poquito de agua, cogemos aire. A continuación, vamos a trabajar el fronki, que es una patada frontal. Y para ello nos hace falta una cuerda, un elástico o las propias vendas. Si las tenemos, las cogemos por casa y las intentamos amarrar en un par de extremos. Yo he cogido una cinta elástica y la amarrada, el antiguo flexo. Vale, la cogemos, la amarrada por ejemplo aquí y en el flexo. Estiramos un poquito para que se ponga un poquito tenso. Puede ser también una cuerda, puede ser las mismas vendas. Nos vamos a colocar una línea un poquito más alto de la altura de la rodilla y vamos a trabajar los fronki. El fronki primero es una patada, trabajando con la pierna atrasada, con la guardia aquí iría de atrás, empujo y vuelvo atrás. Y con la pierna adelante lo mismo cambiamos de guardia, atrás y adelante. Siempre es una patada que se tiene que recoger, se tiene que recoger arriba. Tenemos que tirar y recoger arriba. Y para ello la tenemos que pasar por encima de la cuerda. Vamos a hacer 10 veces con una pierna y 10 veces con la otra. Vamos aquí. Uno. Dos. Empezamos la cadera. Vale, muy bien, cambio, trabajo con la otra. Cambio de guardia y recogemos. Eso. Vale, muy bien. Ahora vamos a meter tres manos y la pierna derecha, ¿vale? Empezamos con la mano levantada, tres direchos, fronki y volvemos. Y la sobra aquí arriba. Solo una pierna, ¿eh? Vale, cambio. Ahora trabajamos al revés, derecha, izquierda, derecha, cambio de guardia y fronki con la obra. Hacemos una amada. Eso es. Muy bien. Muy bien. Bueno, a continuación vamos a hacer un trabajo de esquiva. Esto es una esquiva parcial en la cual me quedo dentro de la distancia. No me salgo y cuando nos meten un crochet siempre intentamos bajar y nos quedamos dentro de la distancia para después poder atacar a nosotros. Esta esquiva se hace principalmente con las piernas. Y lo que es de cintura para arriba solamente se gira, pero no se agacha. En este tipo de esquiva se tiende mucho a encorvarse para adelante o agachar aquí, ¿vale? Yo el trabajo que quiero que hagamos es de piernas. Nosotros estamos aquí con la guardia aquí cuesta y vamos a agachar y a girar. Agachamos de piernas, pasamos y subimos. Agachamos, giramos y subimos. Este es el trabajo que quiero que hagamos. Vale, estamos aquí, aquí y aquí. Si os dais cuenta yo no me inclino mucho para adelante. Es un trabajo más que nada de piernas. Las dos manos aquí arriba, aquí y aquí. ¿Vale? Y para entrenar esto, vamos a coger la cuerda que teníamos antes. Antes la teníamos puesta a una altura por encima de la rodilla. Ahora la volvamos un poquito más alto. ¿Vale? Yo cogí un flexo que tenía antiguo. Y también la cuerda la nos ha cogido a la cuerda. Lo intentamos poner a la altura del hombro. ¿Vale? Con cuidadito. Lo intentamos colocar aquí, a la altura del hombro. Vale, muy bien. Aquí que me veis un poquito mejor. ¿Vale? La cuerda siempre está a la altura del hombro. Y ahora vamos a hacer desplazamiento para adelante y para atrás, pasando por remojo de la cuerda. Las dos manos aquí en la frente. Bajamos y bajamos. Y vamos andando un poquito para adelante. Izquierda adelante, derecha adelante. Izquierda adelante, derecha adelante. Eso. Y una vez que llegamos aquí, vamos para atrás. Siempre mantenemos la separación de las piernas. Eso. Trabajo de piernas. Vale, muy bien. Parando otra vez. Parando otra vez. Y para atrás. Eso. Vale. Otra vez para adelante. Tengo un trabajo de piernas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Otra vez ahí. Pierna. Vale, muy bien. Ahora vamos a meter directo. ¿Vale? Y opciones lado derecho. Cuando paso por la cuerda, saco la mano que está pegada a la cuerda. Voy para el otro lado y saco la mano que está pegada a la cuerda. Uno. 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 Eso. Cuando lleguemos atrás, vamos para adelante. Y lo repetimos para la tercera. Adelante. Adelante. Y para atrás. Siempre la mano que está pegada a la cuerda. Vale. Cambiamos dos manos. Un, dos, tres. Tres manos. Un, dos, tres. Dos, tres. Vamos para atrás. Vamos. La primera mano que sale es la que está pegada a la cuerda. Eso. Adelante. Siempre mantenemos la separación de las piernas. Repetimos una vez más. Una vez más. Atrás. Acordarse siempre que es un trabajo de piernas. Giramos y subo. Piernas. Giro y subo. Y aquí. Y aquí. Vale. Muy bien. Pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado y que la hayáis aprovechado. Nos vemos en la siguiente clase. Pararé. Pararé. Ahora. Par rack. Pararé. 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 Gracias por ver el video